Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de noticias a través de las pantallas de UATV. Hoy miércoles 28 de julio, dispuestos a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra región de la Araucanía en estas últimas 24 horas. Así que de inmediato entonces, conozcamos los titulares del día. En estado grave y bajo observación médica, continúan los dos carabineros y el trabajador forestal heridos en un ataque armado en Caragüe. Ceremi de Salud señaló que se realizan estudios para confirmar o descartar un caso de contagio con la variante Delta del coronavirus en la región. La Universidad Autónoma de Chile, en Talca, creó un software para la realización de clases online para la Escuela Profesor Ramón Leiva, de Villa Alegre. Bueno, diversas han sido las reacciones que provocó el ataque armado perpetrado por un grupo de encapuchados, donde hirieron de gravedad a dos carabineros y a un trabajador al interior de un fondo de la empresa forestal Mininco en la ciudad de Caragüe. Uno de los policías fue trasladado al hospital institucional. Los otros dos lesionados están internados en el hospital regional de Temuco. Y todos los detalles los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. Uno de los carabineros que fue herido con un tiro de escopeta en el rostro fue trasladado al hospital institucional en la región metropolitana, donde intentarán salvar su ojo izquierdo. El otro uniformado fue operado en urgencia en el hospital regional de Temuco, donde se intenta salvar el brazo donde fue herido. El general director de Carabineros, Ricardo Yañez, dijo que seguirán cumpliendo con su deber, pero llamó a todos los sectores a reaccionar ante la violencia y los ataques contra la policía en el sur del país. No quiero dejar de pasar que en menos de nueve meses tenemos dos carabineros fallecidos. Hace una semana tuve que ir a ver a dos carabineros que estaban gravemente heridos también en la zona, de carabineros que están cumpliendo con su deber, que están dando el cumplimiento de una medida de protección, que están protegiendo a personas, que están permitiendo que el país se desarrolle y que puedan seguir cumpliéndose esas labores normales en nuestro territorio. Y no hay territorios excepcionales acá. Y por eso es condenable absolutamente la violencia y los niveles de violencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo? Que se siga agrediendo a la gente, que se siga agrediendo a los carabineros, que sigan muriendo personas. El trabajador forestal herido también está internado en el hospital regional y se evalúa su condición de gravedad tras recibir un impacto balístico en el tórax. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo que hay que terminar con la alusión respecto a que en la región hay una causa de reivindicación territorial mapuche y señaló que se trata de terrorismo. Y recordó que en el mismo sector del ataque, Fundo Santa Ana, Tres Palos, hace 20 días otro trabajador fue herido de gravedad. Entender de una vez por todas que aquí hay actos violentos, actos terroristas que no tienen nada que ver con reivindicaciones. No sigamos comprando el cuento de la reivindicación mapuche ni la reivindicación territorial. Esto es terrorismo puro. Y la señal que quieren dar con un ataque en el mismo lugar es una señal de reivindicar la muerte de una persona que ingresó con un fusil de guerra e ingresó encapuchada a atacar, entre otros, a un adulto mayor. Seferino González, 65 años, trabajador adulto mayor. Los parlamentarios de Renovación Nacional por la Araucanía, Miguel Mellado y Jorge Radgep, indicaron que hay un silencio cómplice de un sector de la clase política y también reconocieron que en determinados sectores de la región no hay presencia del Estado. Estamos mal en la Araucanía porque el Estado está mal, se ha retirado de la región de la Araucanía. Y lo que está sucediendo es que estos terroristas acechan distintos lugares donde la gente está trabajando y disparan a matar a trabajadores, incendian en comunidades mapuche, a empresarias que tienen sus emprendimientos que también forman parte de la edad mapuche, pero también, y lo más preocupante, es que hay un silencio cómplice de toda la clase política, incluidos los candidatos presidenciales. Nuevamente, hechos de violencia en la región de Araucanía, donde resultan gravemente heridos un carabinero y un trabajador. Hay sectores políticos de izquierda que no dicen nada, no condenan la violencia, y aquellos que dicen defender a los trabajadores tampoco dicen nada. ¿Hasta cuándo aquellos sectores que dicen representar a las personas que trabajan en Chile, nada dicen? En tanto, la multigremial de la Araucanía, a través de su presidente, Patricio Santibáñez, junto con condenar la violencia, pidió al gobierno aumentar la dotación policial en la región. Este tipo de atentados constituyen agresiones que no son tolerables en una sociedad civilizada. Son atentados directos a la libertad de las personas, a mediantamiento. Es un atentado a las bases de la convivencia, es un atentado a nuestro sistema democrático. Solicitamos al gobierno, tome todas las medidas, refuerce la dotación, para que las personas puedan trabajar en lo que deseen, libremente, en cualquier lugar de nuestra región. Tras los últimos ataques armados, las policías están en alerta, y se han reiterado los protocolos de seguridad en patrullajes y en los fundos, donde se cumplen medidas de protección. Muy bien, estamos de regreso y vamos a dar paso a nuestro invitado de esta jornada, Andrés Molina, diputado de Evópolis, justamente por nuestra región. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido nuevamente a UATV Noticias. Hola, gracias Álvaro por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, para hablar varios temas, vamos a ir de inmediato entonces con lo que estábamos viendo en la nota anterior, este hecho de violencia que nuevamente pone en jaque la seguridad de la región, y en especial la de trabajadores de UNAF forestal y también de carabineros. ¿Cuál es su visión de todo esto que está ocurriendo en los últimos meses? Mira, sumamente grave. Creo, Álvaro, que estamos en un momento en el cual toda la macrozona está en una situación donde el Estado y aquí los tres poderes. Aquí hay un poder legislativo y aquí le hablo a la oposición que ha impedido de sacar adelante proyectos de ley como, por ejemplo, justamente donde está el recurso para poder hacer este tipo de hechos, que es el tema del robo a la madera. Los temas que penalizan, ¿cierto? Le ponen un grado de penalización al tema de usurpación, ley de inteligencia, ley de carabineros, ley de armas. Todas tienen discusión inmediata, que el Ejecutivo le coloca discusión inmediata. Y ellos como son, mayoría de las comisiones no avanzan. Y llevamos leyes que ya tienen, del 2018, que no avanzan nada. Entonces estamos frente a una situación en la cual ellos hoy día, diputados de esta región de oposición, son responsables de lo que está sucediendo hoy día en la región, justamente porque no nos permiten, y esto lo vemos, es los fiscales que nos piden justamente herramientas para poder perseguir, para poder investigar. Hay una ley, la ley de inteligencia, que permite justamente intromisiones, que hoy día no permite la ley de inteligencia. Ahora, ¿esto se resuelve, perdón, básicamente con leyes, para entregar más herramientas a la policía, o con más diálogo? Y se lo pregunto porque ayer las universidades sacaron un comunicado invitando a una organización internacional a participar. Estas personas que están detrás de estos hechos son hechos terroristas. Ellos no quieren dialogar. ¿Has visto cómo se han referido, por ejemplo, a la señora Lisa Loncón, de constituyente? Sencillamente, no nos equivoquemos. El diálogo, sí, todo el diálogo es necesario. Pero con los terroristas no se dialoga. Entonces creo que aquí hay que hacer una diferencia clara. Es decir, aquí tenemos personas que están matando trabajadores, que están atacando todo lo que venga por delante, y a nuestros carabineros realmente con fusiles de guerra. Es decir, estamos hablando de que carabineros no tienen los elementos. Y ahí entonces el Poder Ejecutivo, el gobierno, debe efectivamente ayudar en mucho mejor forma a carabineros, entregándoles todos los medios necesarios. Y claramente hace falta mucho. Es decir, aquí faltan vehículos, faltan equipamiento. Es decir, claramente hoy día, desde la vestimenta de los propios carabineros, hoy día no está a la altura de poder defender justamente una situación como esta. Y bueno, en tercer lugar, necesitamos también un trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial. Hemos visto cómo, por ejemplo, se le deja libre a una persona que estaba prófuga, que llega con COVID-19 al hospital, que está con un caso de narcotráfico grande. No estamos hablando, estamos hablando de más de 500 plantas en la ley 20.000. Y se le dice, mire, vaya a la casa, vamos a hacer una sesión por Zoom, y vaya nomás. Y bueno, entonces eso no puede ser. Ahora, una de las críticas que escuchábamos, apuntaba en este caso el diputado Miguel Mellado, a que el Estado no está en la Araucanía. Usted, no sé si acepta esa queja, de cierta forma. Y se lo pregunto principalmente porque existe hoy día un coordinador de seguridad para la macrozona sur, que también ha sido bastante criticado. No sé cuál es su visión de su trabajo. Hoy estuve yo con carabineros. También estuve con el jefe de seguridad. Creo que nosotros tenemos que cuidar un poco esta crítica así al voleo. Lo más fácil para un parlamentario es atacar a su propio gobierno. Nos va a salir todos los días en la televisión y en la radio cuando uno ataca a su propio gobierno. Pero aquí se decía, por ejemplo, que no hay detenidos, decía. Bueno, si comparamos los detenidos que hay hoy día. El año pasado, el primer semestre, habían 60 detenidos. Hoy día tenemos 304 detenidos. No, es que efectivamente Carabineros no dispara. Bueno, Carabineros ha disparado, Carabineros ha defendido y hemos tenido ciertas situaciones en las cuales se ha demostrado que Carabineros tiene la valentía de disparar. Entonces, vámonos con cuidado porque tenemos un 400% más de detenidos que probablemente, y los terroristas cuando ven ese tipo de situaciones, reaccionan. Si aquí hay una reacción a justamente un trabajo que se ha hecho mejor. Y yo en esto quiero también hacer mención. Aquí los fiscales, y hoy día este fiscal regional, está trabajando de buena manera y tenemos que dejarlo que haga su trabajo para poder medirlo. Lo más fácil es decir, aquí no, no se detiene nadie, está todo. No, efectivamente hay una situación muy complicada. Todos los días nuestros Carabineros se están viendo enfrentados a disparos. Yo hablaba con Carabineros y me decía, miren, los Carabineros de Fuerzas Especiales, en una semana aquí, han recibido más disparos que en toda su carrera. Esa es la realidad de la región. Entonces, cuando estamos mandando a Carabineros sin los medios, sin los vehículos, sin justamente los chalecos antibalas que tienen, sin las cámaras, sin todos los medios necesarios, bueno, tenemos que entrar en conciencia de que tenemos que llegar justamente con esos medios. Y ahí el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, que comprometió en la última visita al presidente Viñera, 20 mil millones, pero que estos señores de izquierda, cada vez que discutimos el presupuesto de Carabineros, votan en contra, porque eso es así. Es decir, señora, señor, usted entienda, hacemos la discusión del presupuesto y votan en contra del presupuesto, cosa que Carabineros ojalá lo tengamos de nudo defendiéndonos de los terroristas. Esa es la realidad. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, el cuarto retiro de los fondos por la AFP, un tema que ha sido bastante polémico y que está hoy día justamente en la palestra parlamentaria. Y principalmente las palabras de hoy del candidato Sichel, quien apuntó que estaría observando a quienes votaran a favor de este reino. Me parece muy bien, me parece muy bien. Creo que hoy día, hoy por hoy, con la política que hoy día tenemos del IFE y con la voluntad del gobierno de extenderlo si es necesario, me parece que estar en un cuarto retiro, que además los beneficiados vamos a ser nosotros, los que tenemos probablemente más plata en la AFP, los más acomodados van a ir a sacar nuevamente 4 millones de pesos. Me parece que no corresponde. Creo que no es el camino. Si vamos a tener esta política que tampoco sanciona y castiga a quienes consiguen trabajo, porque aquí lo que tenemos que hacer nosotros ahora es justamente premiar a los que consiguen trabajo, a los que están trabajando y no castigarlos, de tal manera que podamos lograr que las personas se pongan a trabajar, porque sabe que realmente, digámoslo completamente, que la gente, los políticos hoy día no lo dicen. El argumento... Porque están en campaña, nos dicen que hoy día, la gente, mucha gente hoy día no quiere trabajar. El argumento apunta a que el IFE no estaría llegando a todas las familias que el gobierno al menos o que el Estado espera llegar. Siempre la crítica ha sido que el IFE no llega a todos, está llegando hoy día a casi 15 millones de personas. En nuestra región, es decir, contamos las personas, casi 900 mil personas reciben el IFE a través de su familia, lo están recibiendo. Entonces yo lo que digo, sigamos con esa política pública si es necesario después de septiembre, el gobierno lo está comprometiendo y ordenemos. Hay que entender de que el tema de los retiros, primero los diputados que mandan esa ley no tienen facultades para hacer eso. Todo lo que es seguridad social no tenemos facultades nosotros. Usted se imaginará que en época de campaña, bueno, todos van a querer retirar el 100%, entonces yo como diputado me van a celebrar porque voy a permitir que retiren toda su plata y tengan harta plata y le vamos a bajar los combustibles y vamos a hacer todo lo que no tenemos facultades. Entonces, yo lo que pido es que tengamos conciencia de que efectivamente estamos en un momento difícil, que además hay que tener recursos para poder pagar esta cuenta. ¿Cómo la está pagando la gente? Mire, señor y señor, la está pagando con la tasa del hipotecario. Vaya a preguntar usted cuánto le están subiendo la tasa hipotecario ahora. Estaba pagando un 2%, un 1,8% en su vivienda. Vaya a comprarse una vivienda ahora, a ver, le van a cobrar el 4%. Y usted dirá, es que, oye, estas 3.000 UF me cuestan 17 millones de pesos más ahora. Sí, pues ya tiene que pagar 17 millones de pesos más. Justamente, ¿y por qué? Por los retiros del 10%. Entonces cuando la gente le decíamos nosotros, los va a terminar pagando, lo está empezando a pagar, lamentablemente. Diputado, para cerrar, ¿va a la reelección? Buena pregunta. Estamos a un par de meses ya de la próxima elección parlamentaria. No te puedo contestar 100% todavía. Yo quisiera, Álvaro, y en esto quisiera poder tener... Yo soy primera vez diputado, pero fui cuatro años de intendente. Creo que si llego a ir, esta es la última vez, yo comprometí también en la notaría que no iba a ir más de dos periodos. Si voy es porque veo que realmente estamos en un momento en el país, y sobre todo en nuestro sector político, que necesitamos realmente una representación con personas que no se dejen el populismo. Hemos estado hoy día tremendamente, la verdad, generalizados. Y ojalá tenga, de aquí a pocos días más, algún reemplazo. Yo voy a hacer todos los esfuerzos, pero no está fácil. Hoy día la gente no quiere estar en la política. Para mí, familiarmente, es un tema muy complicado, muy difícil, lo digo. Y para cualquier persona hoy día. Entonces, ojalá, y hago un llamado, ojalá tengamos personas que realmente se atrevan, que tengan la voluntad, que tengan las ganas de ir a la política en un momento tan complicado. Pero no puedo hoy día decirte, mira, voy o no voy. Quisiera no ir, porque creo que también hay que dar más posibilidades a la gente. Pero lamentablemente, hoy día está siendo un momento muy especial para nuestro país. Muy bien, pues. Diputado Andrés Molina, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Álvaro. Un saludo a toda la gente. Muy bien, pues vamos a ir a otros temas. Fíjese que esta semana se inició el segundo semestre académico. Y desde el Ministerio de Educación esperan que sea con una alta presencia de alumnos en las aulas de manera presencial. En Temú, con tanto, la municipalidad ya descartó por el momento volver a lo presencial y mantendrán las clases telemáticas hasta la primavera. El retorno a clases presenciales sigue siendo uno de los principales objetivos del Ministerio de Educación. Modalidad que, sin lugar a duda, es la óptima para que los estudiantes puedan recibir las enseñanzas necesarias acordes a su nivel educacional. Una vuelta a las aulas que para el gobernador regional es clave para no aumentar las brechas en la educación. Hoy día tenemos también un tema de condición de ruralidad en la Araucanía, que no podemos seguir ampliando las brechas desde el punto de vista educacional. Sabemos los problemas de conectividad que tenemos, por ejemplo. Y ahí yo creo que el trabajo tiene que ser mucho más coordinado también con las municipalidades, con el Ministerio de Educación. Entendemos, y estuve trabajando, estuve en reuniones con el Ministro de Educación en Santiago. Está la posibilidad también de inyectar algunos fondos para poder mejorar incluso las condiciones, pero yo creo que es un proceso que tiene que empezar a retomarse porque lo que estamos generando son demasiadas brechas desde el mundo privado y público desde el punto de vista de la educación, y nuestros niños no pueden esperar mucho tiempo más. Así que yo esperaría que este retorno se haga, obviamente, de forma responsable, pero ya tenemos que empezar a darle normalidad. Una normalidad que al menos en Temuco estaría lejana, ellos según afirma el alcalde Roberto Neira, para quien las condiciones no están dadas para recibir a los alumnos, debido principalmente a las bajas temperaturas. Ahora ustedes comprenderán que una de las medidas principales de los protocolos de educación es mantener las ventanas abiertas a las salas de clases. No sé si ustedes se imaginarán a los niñas y niños en salas de clases con el día que tuvimos hoy, bajo cero en la mañana, con las ventanas abiertas. Entonces no podemos nosotros poner en riesgo también la salud de las niñas y niños y de nuestros establecimientos educacionales. Para el alcalde, la alternativa sería en primavera o incluso durante la época de vacaciones de verano. Podríamos ya planificar un posible retorno en algunos establecimientos, que se cumplen las condiciones en primavera, a contar de octubre. Lo que también le queremos pedir al Ministerio, que ojalá pudiese aprovechar los meses estivales, donde hay mejor tiempo para recuperar las clases perdidas. Eso también tiene que verlo con ellos, nosotros al menos estamos disponibles. El gobernador insiste en la necesidad de recuperar la normalidad, afirmando además que existen recursos que los municipios pueden utilizar para mejorar las condiciones de los establecimientos. Esto no solamente es por un tema de los niños, sino que necesitamos también que las familias empiecen a reactivar, que los padres puedan salir a trabajar ya con más tranquilidad, las mamás en las diferentes comunas de nuestra región. Así que el llamado es ese y también ofrecer el trabajo de coordinación en conjunto con el Ministerio de Educación para poder ir generando buenos protocolos, que entiendo que muchas municipalidades están funcionando, pero hoy día también la conversación con el ministro fue que hay algunos recursos que son importantes y que pueden ser utilizados por los alcaldes para mejorar las condiciones. En tanto, el Ceremi de Educación de la Araucanía afirmó que espera concretar una reunión con el alcalde de Temuco para tratar este tema y en lo posible permitir que los establecimientos que cuenten con los medios necesarios reciban a los alumnos. Estoy a la espera, por supuesto, que me reciba y para así poder evaluar. Y en realidad la invitación que nosotros tenemos es no tomar una medida general, sino que abordar caso a caso. Hay establecimientos que tienen más condiciones que otros o tienen más posibilidades que otros y la idea es partir por ellos, también no olvidarse de los cuartos medios que deben tener su año terminado el 30 de noviembre y a continuación rendir la prueba de transición. Mientras más tiempo vamos a trabajar presencialmente con ellos, mejor para su futuro. El segundo semestre ya inicia, de momento a distancia, como ha sido la tónica durante el último año y medio y de manera presencial en aquellos establecimientos preparados y dispuestos para aquello. Un regreso a las salas de clases que al menos en los establecimientos municipales de Temuco, de momento, no se llegará a cabo durante el invierno. Bueno, y a través de la asignatura Aprendizaje Más Servicios, la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Autónoma de Chile en Talca creó un software para la realización de clases online para la Escuela Profesor Ramón Leiva de Villalegre. La iniciativa beneficia a 194 estudiantes. Contar con una plataforma para la realización de clases y pruebas online es primordial en estos tiempos. La escuela Profesor Ramón Leiva Narváez, ubicada en el sector Esperanza de la comuna de Villalegre, ha debido lidiar con esta problemática desde que comenzó la emergencia sanitaria. Sin embargo, durante este semestre, estudiantes de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Autónoma de Chile en Talca han trabajado en la realización de un software que les permita el aprendizaje a distancia de manera eficiente. La asignatura en cuestión tiene que ver con Introducción al Software 2 de la carrera de Informática. Son estudiantes que ya están por finalizar esta carrera y que en el fondo lo que están haciendo, tal como decía el director, es levantar una plataforma desde cero que permita a los estudiantes de la Escuela Esperanza de la comuna de Villalegre poder desarrollar sus clases y más allá de desarrollar las clases, también contar con el recurso de poder tener ahí todo lo que tiene que ver con los trabajos y hacer también las entregas de esto, de trabajos, de pruebas, todo a través de la plataforma. La creación de esta plataforma brindará una mejor enseñanza desde prekínder a octavo básico a los 194 estudiantes que integran la escuela. Totalmente positivo, creo que fue un acierto el que la universidad nos eligiera a nosotros para realizar este proyecto. O sea, contentísimos con esto y yo les digo, o sea, ¿de qué forma retribuimos? Abro las puertas a la universidad, aquí pueden realizar prácticas, de hecho hemos tenido alumnos en práctica acá en la universidad, la escuela está abierta a lo que necesite la universidad y que nosotros podamos apoyar. Los estudiantes de Ingeniería Civil e Informática bajo la tutela del docente Sergio Baltierra trabajaron en la creación de la plataforma durante todo el primer semestre del 2021, sosteniendo reuniones con el director para así conocer los requerimientos del establecimiento. Fue interesante, más que nada antes no habíamos tenido una prestación de servicio, por lo cual era una experiencia nueva, pero tuvimos bastante apoyo docente, dado que para entregar un servicio hay que tener una capacitación, pero siempre tuvimos el respaldo de la universidad y prestar un servicio a un colegio fue grato. Tuvimos comunicación con el socio comunitario que encargó esto y también tuvimos bastante apoyo por su parte. De esta forma, la Asignatura de Aprendizaje a Más Servicios de la Universidad Autónoma asiste a la comunidad con una plataforma ejecutada por los propios alumnos de la institución superior y que será fundamental en el proceso de aprendizaje en línea para la escuela del sector Esperanza. Bueno, la Ceremi de Salud confirmó que se investiga un posible primer caso de contagio por variante delta del coronavirus en la Araucanía. Para confirmar o descartar, se espera el informe del Instituto de Salud Pública. Bea. Este miércoles se mantienen las cifras bajas en la región, según el último balance oficial que emite el Ministerio de Salud. Tras la aplicación de 1.121 exámenes para detectar el coronavirus, se diagnosticaron 45 nuevos contagiados en toda la Araucanía. Trece comunas no registraron nuevos infectados y la positividad regional se mantuvo en un 2% diaria y 3% semanal. El acumulado de casos subió levemente a 96.465 esta jornada, de los cuales solo 416 pueden transmitir el virus. Las comunas con más activos son Temuco con 82, Villa Rica con 46 y Padre Las Casas con 34, mientras que las que registran menor cantidad de contagiantes son Lumaco sin casos, Los Sauces con 1 y Renaico con 2 casos. Los datos son claros. En la región hay una baja circulación viral, pero con la amenaza latente de la variante Delta del coronavirus, las medidas de prevención siguen siendo vitales para controlar la pandemia. La Ceremi de Salud confirmó el martes en la tarde que existe un caso confirmado inicialmente con esta peligrosa cepa, pero queda a conocer la confirmación que realiza el Instituto de Salud Pública. Este caso corresponde a una viajera que llegó desde Europa, realizó su cuarentena 5 días. Gracias. 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 La Intendencia de la Gobernación Regional de la Araucanía en Temuco, exedificio de la Intendencia, se reunieron. El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, y el gobernador Luciano Rivas. Un encuentro protocolar, pero también una instancia que ocupó el jefe comunal para plantear las necesidades que existen en su territorio. Según señaló Pineda, Loncoche está en el lugar número 28 de las comunas con menos inversión pública. Años de postergación que han significado un retraso en el desarrollo, por lo que solicitó que el gobernador priorizara los proyectos destinados a esa zona de la Araucanía. Hemos venido a hacer un par de peticiones. Una de ellas, la más importante, es que tenemos un proyecto de RS, que es el segundo tramo de la avenida Balmaceda, por 1.500 millones de pesos. Y contento que el gobernador se comprometió a analizar seriamente este proyecto. Esto nosotros creemos que es de vital importancia que la puerta de entrada sur a la Araucanía de la Custre esté dotada de conectividad. Conectividad a través de un megaproyecto que aseguran se encuentra listo con RS para contar con el financiamiento desde los fondos regionales. Una primera reunión de las recientemente asumidas nuevas autoridades en la que se plantearon las necesidades urgentes de Loncoche. Es bien importante para nosotros tener estas reuniones con todas las comunas. Si hay algo que hemos hablado en este proceso que queremos traer al gobierno regional es la descentralización de las 32 comunas de la Araucanía. Vamos a analizar los proyectos que el alcalde nos trae. Y principalmente lo que queremos hacer acá es un desarrollo mucho más equitativo y sabemos los potenciales que tiene la comuna de Loncoche, así que trabajaremos duro por ello también. Un encuentro que dejó contentas a las autoridades quienes comprometieron un trabajo conjunto para sacar adelante e impulsar el desarrollo en la comuna de Loncoche. Bueno, 152 viviendas del macro sector de Labranza contarán finalmente con una red de alcantarillado. En el proyecto se invirtieron 816 millones de pesos que fueron aportados por el gobierno regional. Las obras deberían estar terminadas en enero del 2022. Un proyecto por el que han esperado cerca de 25 años está materializando en el macro sector de Labranza. Se trata de la ampliación de la red de aguas servidas Labranza Centro, que cuenta con una inversión superior a los 816 millones de pesos, financiados en su totalidad por el gobierno regional y aprobados en septiembre del 2019. La idea era poder estar hoy día viendo cómo se están realizando los trabajos de este gran proyecto, un proyecto por 816 millones de pesos, que significa la ampliación de la red de aguas servidas de este sector tan importante que es de la comuna de Loncoche y que en este caso preciso va a significar una inversión pública que satisface una necesidad para sectores muy vulnerables, que son alrededor de 150 familias. Los integrantes de la Junta de Vecinos número 45 del sector afirmaron sentirse finalmente considerados, tras años de espera para concretar este importante proyecto para la calidad de vida de los vecinos y habitantes de la localidad de Labranza, beneficiando así a 152 viviendas que hasta ahora no contaban con una red de colectores de aguas servidas ni las condiciones sanitarias mínimas al interior de sus hogares. Para nosotros este proyecto ha sido un poco traumático el sacarlo, hemos demorado casi 25 años en lograrlo. El avance del proyecto ya va más o menos en un 35% y el gran beneficio es que todos los vecinos van a tener alcantarillados en el interior de sus hogares y ya vamos a tener la seguridad en el tema sanitario que ya no van a existir nunca más los pozos negros. Un proyecto que sobre todo para los habitantes históricos del lugar es de suma importancia, ya que les entregará dignidad a sus hogares, contando finalmente con las condiciones sanitarias que cada vivienda requiere. Los veíamos casi postergados, entonces ahora con este proyecto nosotros vamos a poder decir que ya estamos satisfechos. Tenemos colegios acá, tenemos varias cosas que necesitan que el proyecto, el progreso llegue a nuestro hogar, a nuestras casas, a nuestros vecinos. Las obras ya superan el 35% de ejecución y se espera estén concluidas en el mes de enero del próximo año. Bueno, hace unos días se realizó un operativo para vacunar, desparasitar e implantar microchip para mascotas en Temuco. Más de 300 personas postularon, pero los cupos eran solo para 100. Ante el éxito de esta iniciativa, el municipio confirmó que replicarán el operativo en los macro sectores de Temuco. Como un verdadero éxito fue calificado el operativo de vacunación, desparasitación e implantación de microchip para mascotas organizado en el Día del Perro por la Municipalidad de Temuco. 100 canes fueron parte de esta campaña piloto que se realizó en el Parque Estadio German Becker. Y es que la participación de los dueños de mascotas sorprendió hasta los organizadores de la actividad. En menos de una hora se inscribieron 300 personas para un total de 100 cupos, para contar así con las importantes medidas preventivas. Es importantísimo vacunar a las mascotas porque son en bienestar para ellas y también porque este tipo de enfermedades son zoonóticas y se transmiten al ser humano. Entonces además se está haciendo una gran labor para la salud pública de Temuco. Y la identificación sin duda que es muy, pero muy importante. Hoy día partimos con 100 cupos, tuvimos una demanda súper alta de 300 personas inscritas en 45 minutos, por lo tanto esas 200 restantes vamos a poder contactarlas para poder generar este mismo operativo el próximo fin de semana. Una experiencia agradable, todo muy rápido, buena atención de los veterinarios acá. Todo muy claro en la información, así que estamos ya con los perros listos, vacunados y con su chip correspondiente que nos va a llegar el comprobante al correo electrónico con un procedimiento muy agilizado. Proceso rápido y gratuito que se suma a otras acciones que llevan adelante desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Temuco, como la campaña de adopción de perros abandonados, canes que actualmente forman parte del Centro de Mantención Temporal Canino Municipal, donde además son entrenados. Sacamos perros del Centro de Mantención Temporal y llegan a nuestra escuela para trabajar problemas de conducta, como fugas, ansiedad, entre otros. Luego trabajamos con educación básica para ellos y cuando están listos para ser reubicados, comenzamos su difusión, al igual que Porter y Emma están buscando un hogar. Un hogar para perros abandonados. Desde la Municipalidad de Temuco estiman que en la comuna hay más de 8.600 perros que viven en la vía pública, lo que representa un 15% de la población comunal. Es por eso la relevancia de las acciones que se emprendan desde el gobierno local. En general estamos trabajando fuertemente en esta área porque es un compromiso de mi candidatura y ahora, sobre todo, sobre todo, como alcalde para todos los temuquenses, porque queremos efectivamente que la ciudadanía se sienta aquí en esta área, que en un momento fue un poquito abandonada por la municipalidad y con pocos recursos nosotros las vamos a potenciar. Desde el municipio informaron que se encuentran trabajando para realizar nuevos operativos en distintos macro sectores de Temuco, además de campañas de adopción y charlas para educar y crear conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y mejores amigos del ser humano. Ya pues con esa buena iniciativa entonces nos vamos a comenzar a despedir agradeciéndole, como todas las jornadas que haya elegido el equipo de prensa de UATV Noticias, para informarse, teléfonos, correo electrónico, redes sociales, siempre disponibles para recibir sus denuncias, sus casos, sus historias. En las redes sociales nos va a encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook y también en nuestro portal web www.uatv.cl. La señal en vivo y en directo, las noticias que le hemos entregado en este informativo y en los anteriores, por supuesto toda la programación de nuestro canal está en www.uatv.cl y noticias minuto a minuto, no se olvide, si usted quiere estar durante las 24 horas informado, bueno justamente síganos en todas las plataformas digitales porque constantemente actualizamos con las noticias más relevantes que ocurren en su entorno para que usted siempre sepa lo que ocurra en nuestra región de la Araucanía. www.uatv.cl Ya nos vamos con imágenes de lo que fue la visita del general director de Carabineros El cabo de Carabineros justamente se encuentra hospitalizado en Temuco a la espera de una operación para ver si se le puede o no salvar el brazo que quedó herido Los otros dos afectados por este ataque se encuentran también hospitalizados uno en Santiago y el otro en el hospital de Temuco Con eso nos despedimos, mi nombre es Álvaro Saavedra Mi nombre, estas fueron las noticias acá en UATV Que descanse, nos vemos, chau chau ¡Gracias! Universidad Autónoma de Chile